¿Se acuerdan de su asistencia, chicos, por favor? Y el día de hoy vamos a ver, vamos a seguir viendo los sectores económicos de Guatemala. En la clase anterior vimos los sectores, el sector primario, y hoy nos toca el sector secundario. Solo vamos a ver hasta la mitad del sector secundario porque sí es bastante extenso. Permítame. ¿Qué hice en mi tablet? Espérenme un ratito. Se me olvidó. Mientras yo logré escribir a Salinas que se conecte. ¿Qué vale? Porque él dijo, puchis, me van a regañar. Que lo regañen a ellos. No, es que con aquel siempre nos avisamos ahí. ¿Qué vale? Dígale, pues. Gracias. 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 Muy bien. Entonces, tenemos que para medir la capacidad tecnológica de Guatemala, se utiliza en estas siglas, ¿verdad? YCT, hay sectores organizados que miden a nivel internacional, que tanta tecnología se usa en los países. Y más aún en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, como se le conoce a los países pequeños, ¿verdad? Entonces, tenemos el sector manufacturero y el sector de producción. En el sector manufacturero, tenemos que está la industria química, la industria extranjera, la industria mineral no metálica, el sector central que son las empresas que están aquí en la ciudad de Guatemala y el sector que está con préstamos bancarios. Cada uno de ellos es medido en su tecnología y tenemos que estos primeros tres que tenemos arriba, el manufacturero normal, el de la industria química y de caucho y el sector extranjero, son los que mejor tecnología de punta tienen. También, aquí en Guatemala, tienen tecnología avanzada, mientras que los productos de metales no están tan avanzados en su tecnología aquí en Guatemala. También, también, el sector de la ciudad y el sector de empresas que tienen préstamos, con el tiempo han ido avanzando en su tecnología para ser más competitivos dentro de la industria. Entonces, obviamente, aquí en la ciudad, por ser nuestro país, como lo habíamos visto anteriormente, es muy centralizado en su composición. Entonces, al estar la mayor parte de las empresas extranjeras en la ciudad, eso hace que las que están dentro de la ciudad, que son nacionales también, con el tiempo vayan avanzando para ser más competitivos. Entonces, se van midiendo. Ahora, en la industria manufacturera, en la habitual, se divide en alimentos, en la industria química y en la industria textil. Es lo que más destaca de la industria manufacturera en Guatemala. Dice que el total de las empresas del sector son 173 y se dedican a la confección. Esto es de la industria textil, nada más. Se dedican a la confección de lo que representa el 60% del total. Son textileras y 86 son textileras y 81 se dedican a proveer servicios y accesorios equivalentes al 28% de las mismas. La industria contribuye con la creación de 180 mil empleos directos e indirectos y en las empresas de confección, el 46% de los empleados son mujeres. Esto es hasta el 2018. De 2018 para acá, dos años después, esto ha aumentado. Además, en estas cifras no se cuentan aquellas empresas que no están inscritas como tal, como la industria textilera, que las podemos encontrar, por ejemplo, por aquí por donde yo vivo. Ya vamos llegando a San Pedro y San Juan Zacatepeques. Y ahí hay muchas maquilas pequeñas que son como familiares. Pero familiares les digo que hay hasta 40 personas trabajando en esas casas. Son casas bastante grandes. Entonces, supongo yo que no todas están, como les digo, inscritas como empresa porque obviamente implica otro pago de impuestos y cosas así, pero que al final de cuentas generan empleos. La industria de alimentos también en Guatemala es bastante fuerte en cuanto al sector avícola que lo miramos ayer, pero se va de la mano con la industria, el segundo sector, que es cuando ya transforman tanto la crianza de pollos como para todos sus productos, huevos, distintas presentaciones de pollo. Y además de todo, también crean empleos ya para el sector terciario. Entonces, vamos viendo ahí que todo va de la mano. El otro sector de la manufactura es el sector de la construcción. Representa el 2.8% del PIB, según el Banco de Guatemala, hasta el 2018. La infraestructura física del país es precaria. Aquí en esta fotografía estamos viendo las zonas más ricas de la capital. Y por eso podemos ver que hay edificios muy bonitos, pero realmente en la infraestructura de vivienda en Guatemala, tienes, si no es que casi el último lugar a nivel latinoamericano y de los últimos lugares en desarrollo a nivel mundial. Si no estoy mal, son 192 países y Guatemala se encuentra como en el 172 o 174. De esto del desarrollo de infraestructura y de todo lo demás, ¿verdad? De todos los índices de desarrollo que ya sabemos más o menos cuáles son. Entonces, la calidad de las casas y tanto de las casas como de los edificios dice que preocupan a los indicadores de desarrollo y a las empresas calificadoras para la infraestructura básica de Guatemala. Aunque, pues, en estas zonas que son de economía más empoderada, hay mejor infraestructura y ahí es donde la construcción sube un poquito. Ahora, el sector terciario son los servicios. Sector terciario, tenemos que el sector de servicios es el que más aporta la producción del país. En 2018 representó un 65.3% del producto de Guatemala y la transición hacia una economía más orientada hacia los servicios comenzó en el 2000, hace 20 años. Que Guatemala sale no solo de ser un país agrícola y ganadero, sino que a prestar servicios y de muy buena calidad. Se ha mantenido durante los últimos años dentro del sector predominando los servicios privados que aportan al Producto Interno Bruto total un 15.9% en el comercio. El 12% el alquiler de las viviendas. El 9.9% el transporte, almacenamiento y comunicación. El 10.5% la intermediación financiera, los seguros y actividades auxiliares, o sea, todos los bancos. Y un 6.3% el comercio. Y eso que aquí no se echa en cuenta el comercio informal, que también genera mucho dinero para el beneficio del país. Ahora, los sectores del servicio, vamos a ver algunos nada más porque sí son bastantes. Tenemos el comercio y el consumo. Guatemala ha experimentado en los últimos años un proceso de apertura económica. Sin embargo, la expansión de las exportaciones no ha provocado un crecimiento equivalente de la demanda interna y por ende el consumo. Existe, por tanto, una variante entre el producto orientado a las exportaciones y el Producto Interno Bruto, no exportable. Mientras que las exportaciones crecieron de forma acelerada, el Producto Exportable, es decir, el Producto Interno Bruto destinado al mercado interno, experimentó una tendencia al debilitamiento, aunque en 2018 creció un poco por encima de la media. Entonces, esto siempre ha pasado en Guatemala. El comercio hacia el exterior, Guatemala vista desde los ojos de los demás países hacia el exterior, es de que Guatemala es muy próspera económicamente en su comercio y todo eso. Pero hacia el interior, Guatemala es totalmente lo opuesto. La gente aquí en el país, pues normalmente nosotros nos encontramos en recesión todo el tiempo, ¿verdad? Porque las personas cada vez tienen que trabajar más y pueden comprar menos o adquirir menos, tanto como productos, como tierra, como servicios, como todo. Entonces, es fluctuante, ¿verdad? A veces en años crece un poco y luego vuelve a bajar, pero Guatemala hacia el interior no es tan próspera como se ve hacia el exterior. Y esto es porque son muy pocas empresas las que dominan, al final de cuentas, el comercio nacional. No hay un, a pesar de que ahí estamos con los tratados de libre comercio, que la globalización ha llegado a Guatemala y se han abierto puertas hacia el interior, las pequeñas empresas y las medianas empresas realmente generan poco a comparación de las grandes empresas que al final de cuentas son internacionales. Y eso es parte de que pase esto. Dice, la demanda de la población es mayoritariamente para el consumo de alimentos. La alimentación constituye el rubro de consumo más importante y lo vemos ahí, que es un 30.47% en promedio en los hogares guatemaltecos. Sin embargo, el patrón no es el mismo para los diversos hogares guatemaltecos. El patrón depende de los estratos sociales. El peso del rubro alimenticio es la estructura del hogar varía en forma inversamente proporcional al estrato socioeconómico. Así que para los hogares en pobreza, la alimentación ocupa más de la mitad de su consumo, mientras que para los estratos medio y alto constituye menos de la tercera parte. El gasto en alimentos del estrato más alto es más de seis veces el estrato bajo extremo. Por ejemplo, en Guatemala tenemos casi el 90% de pobreza, según los datos de la ONU y de todas las agencias internacionales. Entonces podríamos decir que nosotros o muchos de nosotros de los que estamos en el colegio estamos contados en las personas que son pobres, a pesar de que de repente si tengamos casa o tengamos carro, pero el ingreso por persona y el ingreso por hogar es distinto. Por ejemplo, alguien en extrema pobreza va a ganar más o menos 20 quetzales al día por familia de cuatro a seis personas. Imagínense, eso no es nada. Alguien, eso es pobreza extrema. Alguien en pobreza media, más o menos va a ganar 75 quetzales al día para cuatro personas. Imagínense cuánto puede ganar alguien que esté en el estrato medio o en el estrato alto. Encontramos el estrato medio tal vez a los diputados, que ellos ganan más o menos como unos 250 quetzales al día, más o menos. Y el estrato alto son ya estas empresas transnacionales que no sé ni cuánto puedan ganar al día en consideración con otra persona. Entonces, su consumo de alimentos va a ser mayor. Así que, los que están en extrema pobreza, si ganan 1,200 al mes, se van a llevar para todas las personas de su familia, más o menos de 700, 800 quetzales de alimentos. Todo lo demás tiene que ver cómo sobreviven con eso. En cambio, alguien que gana mucho más dinero, así va a ser su gasto de alimentación para su familia. De 10,000 quetzales en adelante, más o menos, solo para alimentación. Y así son las complejidades que vamos viendo de económicos en Guatemala. Pero bueno, esos son los servicios que se prestan. Pago de alquiler, servicios telefónicos, servicios de comidas, en restaurantes, consumo de prendas de vestir, transportes, bienes, servicios, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas, calzado, electricidad, muebles, productos y equipo médico, servicios para pacientes, servicios de hospital, adquisición de vehículos, servicios de recreación, libros y cuidado personal. Todos esos servicios son los que se ofrecen en Guatemala y ese es el puerto de sentaje en el que se gasta. El sector financiero, que sería el de los bancos, está concentrado principalmente alrededor del área bancaria, donde 17 entidades, o sea, 17 bancos a 2018, se reparten en el 83% de los activos del sistema financiero. La solvencia de las entidades medidas por el indicador de adecuación de capital es buena y supera sin problemas el requerimiento mínimo legal de 10% establecido por el Banco de Guatemala. O sea, que si hubiera mayor riqueza en Guatemala, habría más bancos definitivamente y el 100% de la población tendría su dinero en un banco. pero como hay mucha población que no tiene un trabajo estable ni un trabajo formal, entonces no hace requerimiento de este sector. Pero podemos ver que la mayoría de las personas en Guatemala requieren los servicios financieros. Y el turismo. Todas las empresas, o la mayoría de las empresas del sector turístico, son principalmente hoteles y operadores turísticos. Tenemos ahí, que generan bastante empleo. Y nos dice aquí que el sector está compuesto por casi el 80% de hoteles, o sea, solo el turismo. Y cerca del 50% de los hoteles son operados por familias. Más o menos los hoteles tienen, los más jóvenes en Guatemala, que se consideren turísticos, tienen 10 años y hay otros que superan los 30 años. Hay hoteles que están registrados pero que no están aptos para el turismo porque tienen muy precarias situaciones. Bueno, ya vamos a ir terminando con la primera parte del sector terciario. Ahora, los servicios públicos que tenemos son agua y energía. El suministro de electricidad y captación de agua tiene una participación del 3.1% en el Producto Interno Bruto. El 85% de los hogares de Guatemala está conectado a la red de energía eléctrica y más de un 75% a la red de distribución de agua. Si nos damos cuenta, igual no toda la población tiene acceso a agua y energía. Y el agua es financiada, digamos, bueno, por los contribuyentes, obviamente, pero es administrada por la municipalidad. Ya en energía eléctrica son seis empresas las que están a cargo de brindar ese servicio. Entonces, el agua sí es un servicio público y la energía eléctrica es un servicio privado. El transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene un peso relativo del 10% y según el Banco de Guatemala tiene un crecimiento del 4% hasta el 2018. Y aquí vamos a ver tanto transporte marítimo como transporte terrestre, que son los servicios que nos prestan. Cuando vamos a comprar distintos artículos internacionales y también nacionales, más ahora cuando los pedimos todos para que nos lo lleguen a dejar a nuestra casa, ¿verdad? Este tipo de servicios es el que más está trabajando en este momento. El de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Entonces, me imagino que para este año va a subir bastante la aportación que van a hacer al Producto Interno Bruto por la situación de la pandemia y que no podemos salir, ¿verdad? El alquiler de la vivienda tiene un peso relativo al 9.9% hasta 2018 y un crecimiento del 3.1. Es más que todo, digamos, la venta de departamentos, la venta de casas. ¿Qué le dicen alquiler de vivienda? Porque la mayoría de las personas la paga en plazos hasta 20, 25 años. Además, que la mayoría de la población en Guatemala no cuenta con una casa propia. Entonces, también hay personas que tienen dos, tres casas y alquilan, tienen una para vivir y alquilan dos o tres o apartamentos, cuartitos y así. Todo eso, como tienen que pagar sus impuestos por tener tanta casa, es lo que nos da como resultado un ingreso para el Producto Interno Bruto del país. Y eso sería esto. ¿Tienen alguna duda? ¿No, Miss? No. No. Gracias.